Uy, la barriguita, tío, se te asoma. Se le quiere salir a pasear la barriguita ya. Me hace gracia cuando aquí abajo, pam, el bíceps se le come en medio antebrazo. O sea, está a mitad de antebrazo. A ver, muéstranos. La bomba. Estás ahí empapado ya, ¿no? Hombre, me has dejado aquí el buchoncito sudando, tío. Limpialo, tío. Muy buenas, chicos. Soy Jimmy Fitt. Vamos a mirar un vídeo de Nick Walker. Creo que no hemos visto ninguno de él directamente. Sí que hemos hablado miles de veces de él, porque para no hablar de él, ¿no? Está muy grande. Y bueno, vamos a mirar su vídeo. Es un día de empujes. A ver qué nos trae. La verdad que no es por frontear ni nada, pero el otro día subió una historia de Nick Walker y le dio like. Así que no es por frontear, pero él ve mis historias y las tuyas no. Nada, es normal. Pero normal, si compartí una publicación suya, ¿no? Nada, chicos. Sin más dilación. Vamos a ello. Vamos, chicos. Vamos a empezar. Ahí lo tenemos, la intro. Está bastante guay, ¿eh? Bastante guay, tío. No había visto ningún vídeo antes. Porque esta intro es muy nueva. Pero... Tengo que meterle una intro hacia mi canal, tío. La verdad. Debería. La cámara se ve de locos, ¿eh? Estos colores amarillos de las máquinas quedan muy bien, al menos. Y la calidad de la cámara, bomba. Va subiendo calidad, Nick. Va, penadito hoy. Estamos de vuelta aquí, a ver qué nos dice. Vamos a hacer un día de empujo. Creo que la última vez. No hice mucho trabajo de espalda en el último empujo, creo que no creo. Así que hoy va a ser mucho más espalda. Vamos a hacer tres movimientos de espalda. para este ejercicio. Probablemente hacer tres movimientos de espalda. Y probablemente hacer un tricep para este ejercicio. Hice un tricep para este ejercicio. Hice un poco de dos o tres en la primera sesión. Así que... No necesito mucho de los brazos, así que no les voy a matar como lo que yo usedaba. No, así tampoco. Los brazos que tienes son terroríficos, ya. O sea... Aquí te vas a meter mal. Sí, la verdad que... Y si tienes esta máquina del demonio... Sí, esta máquina... No sé... Siempre... Estos fallos siempre van a imaginarse que las máquinas... No las tenemos aquí. Y aún no se acostumbra. Y, de nuevo, estoy preocupado por la contracción. Así que si empiezo, la contracción no es tan fuerte para mí. Así que si empiezo con una flia para realmente ver la blood flow. Y luego move on. Y creo que es donde he visto la mejora más. Así que vamos a empezar con esta cool flia machine aquí. Unas un par de warm-up sets. Unas un par de flia, un par de flia, un par de flia. Y luego vamos a hacer un par de dos flia sets. De acuerdo con lo que se siente. Sí, estás usando demasiada máquina, puede ser. Siempre empiezas con la misma rutina. Pero... Es que esta es bomba, tío. Y la hace un poco más para inferior este tipo de máquina. El ser inclinada... Es que tiene muy buena pinta. Buah, tío. Está muy bien. Tiene buena pinta. Va ahí peinadito bien hoy. Se ha levantado un poco el flequillito. Se ve agraciado, se ve agraciado, veis. Se ha puesto facha. Ah, pero es de placas la máquina, eh. Hostia, no me lo imaginaba, tío. Sería de placas. Sería un iLimite. Es que la verdad con las aberturas normales de máquina, si son de placas... De placas esas que le pones así el pastoncito ese. Te las acabas bastante rápido. Yo, en volumen y tal, me las acabo bastante. Depende de las series, depende también del tempo. Si lo haces con este tempo, te cagas. Con el tempo que está haciendo Nick, te cagas encima. Estás ahí apretando y no acaban nunca las repeticiones. Pero si haces un tempo, sí, un poco más... Más animado, te la cagas. No, I'm a big believer, especially for any position, for the back, for the chest, when you get in that stretch, you want to hold that for a quick minute because, in my opinion, when you hold the stretch, even for the back, it helps you flutter out even more. And even for the chest, you know, the whole stretch creates the width within the chest as well. So, those are little cues I always incorporate, including the very slow eccentric reps, which, at the end of the day, you can't go as heavy, and it will fatigue you a lot faster than normal. But, again, we're bodybuilders, you know, we want to lift heavy weight, but it's not end-all-all-all. Sí, la verdad es que lo tiene muy consciente, ¿eh? Siempre entrena como súper controlado. La verdad que sí, que es la clave. Yo es que lo noto bastante con la gente más nueva, porque la gente nueva no es tan consciente de esto. La gente ya un poco experimentada, que lleva un par de años, lo va anotando ya, dice, si entreno un poco más focalizado, un poco más duento, un poco más duro. Vale, va a 12 reps. Lo que me he fijado es el banco en sí, lo que es donde apoya la espalda, muy pequeño, ¿no? O él es muy grande, también. Al final, las proporciones aquí no acompañan. Pero... El gimnasio, como no, vacío, fácil. Luego vas a cualquier gimnasio, de cualquier lado, España, Alemania, donde sea, están petados. Vas a Estados Unidos, son vacíos. Están muy grandes los brazos, la condición que trae. Está off-season también. No voy a hacer un back-off. No voy a hacer un back-off. Creo que 12 reps es bastante suficiente. Así que el objetivo es de hacer esto de nuevo y intentar y match 12 reps de nuevo o al menos obtener un rep o dos menos. El mismo tempo, el mismo escentro, el mismo tipo de tempo. Vale, vale, vale. Entonces, lo que quieres es o igualar las reps, pero aún así mantener el mismo tempo. Dice, si saben un par de reps menos, no pasa nada, pero vamos a igualar el tempo. Que ahí está la clave. Habrá que apuntárselo a esto. Para tenerlo en cuenta a la hora de entrenar. Tenerlo más claro aún. Que el tempo está la clave. Es que la parte final, como estira, ¿eh? Ahí, mira, estira, estira. Pam, vuelve a contraer. Luego, antes también ha hablado un poco del tema de las poses. Que cuando haces así el estiramiento completo va mejor para el tema de las poses y todo eso. Él sabrá. Pero la condición que trae está muy bien, ¿eh? No sé si la cámara también, en esto. No sé si, tío. Pero el antebrazos lo tiene muy grande. O sea, lo tiene muy bien condicionado. El año pasado no estaba así. En volumen, digo, ¿no? En volumen no estaba así de condicionado, tío. Este año llega mejor aún. Guau, tío. Es que mira cuántas reps ha hecho cuánto tiempo lleva aquí en el sentado la máquina. Un montón. Ahora sí lleva apretando las últimas, pero... No hay reps y estuvo ahí como 20 segundos fácil o 30 años. Para mí, creo que tengo lo más que necesito de esto. Así que ahora vamos a ir a la presa inclinada inclinada. No sé cuánto voy a poder ir. No sé cuánto tiempo. Vamos a poner las mancuernitas, ¿no? Sí, no te ríos. A ver, a ver qué tal esas mancuernas, cómo las maneja. Lo único que el banco estaba muy inclinado, ¿no? Para mi parecer. Pero bueno, él sabrá. Están más ligeros que yo vi. 50 libras, Sean. 50 libras. Con esto se puede pegar las aperturas perfectamente, va. Abre, dale ahí. Al press. Saca pasear las de 100. Las sacas fácil, tío. Si las tienes ahí, ya fuera de... del mancuernero ya para ti. Bien. Vamos a ir un poco más apretados. 12 a 15, tal vez. O 10 a 12, veremos. Bueno, pero tampoco le bajan mucho a las repes, ¿eh? Trabaja ahí a más de 10. La paya de ahí atrás está flipando, la verdad. Ha catado al cámara o a Nick Walker, no sé. Dos, tres veces ya. Está ahí que sale de protagonista ya. Ah, pues. ¿Qué, serán libras o serán kilos, tío? Es que yo no las veo tan grandes como para ser de 60, eh. Ni de coña. Es que son libras, 100%, tío. Pretty light, actually. No creo que sean 60 kilos, eso. Se ven muy chiquitas, las macornas. Ah, el pana también va ahí con la cámara y todo, él de atrás. Iba con la bolita esa. Apuja todo el tiempo. No sé. Hace brazo. Pero tiene la cámara ahí acostada en el banco, ready también para grabarse. Míralos, ahí estamos todos. Día de filmmakers. Ahí van. Buah, pero es que el brazo que tiene, antes decía, no, es que no hago tanto tríceps porque no lo necesito. Ya, es que normal, tío. Tienes el brazo ready. Todos sabemos que el problema que tiene, como lo que tuvo el Mr. Limpio pasado, fue el tema de la espalda, que se veía como chiquita al lado. Claro, es que te viene una espalda como la de Derek, para no ser chiquita. Te viene una condición de Chopin con esa espalda rocosa que tenía, con esa condición llena de líneas. Claro, al final te ves chiquito, pero de brazos, dímelo. El doble bíceps de frente ¿de quién era? De Nick. Este año será suyo otra vez. ¿Puede ganarlo? No sé, está la cosa apretada entre él y Derek. La verdad que está muy apretado. 9 reps. Uy, la barriguita, tío. Se te asoma. Se le quiere salir a pasear la barriguita ya. Es que, a ver, antes ha hecho 60 libras, con 60 libras 9 reps. Es que yo creo que son kilos, porque, tío, porque si no son 30 kilos, con pres inclinado, a 9 reps, te lo hago hasta yo. O sea, al final, serán kilos, tío. Pero es que las manguanas las veo muy pequeñas, pero bueno, da igual. No me importa. Vamos ahí a mirar el entreno, porque me hace gracia cuando aquí abajo, pam, el bíceps se come medio antebrazo. O sea, está a mitad de antebrazo. No tiene lógica alguna. No tiene lógica alguna. Vale, un prescrito, máquina. This is like a, the way this press is set up, it kind of goes down, like a decline, but it closes in. Ah, un decline aquí, para el pecho bajito. We're actually going to do more neutral grip on this one. Last week when I did it, more supinated grip, so now we're going to do more neutral grip and really just, like I said, a little higher rep, so we're just going to focus on getting the stretch as we normally do and just squeeze as hard as we can. We're doing like one warm-up. I'm pretty much warmed up, I just want to make sure. This is, this, this is, this one would just be like, to know what my working set will be, not necessarily. Vale, guay, entonces, lo que no, lo que no sé por qué, va combinando los agarres. Dice, no, la semana pasada cogí el pronado y ahora pillo el neutro. Pa' que os combinan, ¿sabes? Yo cuando hago la rutina, hago siempre con los mismos agarres. Si pongo supino, hago pues, seis, ocho semanas el supino. Habrá que tomar nota aquí, ir cambiando agarres un poco. Puede ser, me sorprende el músculo, pero... ¿Y el, y el press este? Es como que abre aquí y luego cierra, ¿sabes? O sea, cierra un pelín aquí abajo. Está, está muy bien eso. Como que te ayuda a concentrarle todo. Es como una pequeña contractora, ¿sabes? Wow. La verdad que tiene muy buena pinta. Y lo que me gusta de esta máquina es como que el agarre está bastante bajo. O sea, no tienes el agarre aquí, enganchado. O sea, las manos van un pelín más abajo. Y eso está bien porque si no se te cargan mucho los trapecios y los hombros. Y lo veo que encaja muy bien. Un tío de esta envergadura y encaja bien en la máquina. O sea, qué añadir. Y también, como ha dicho antes, al cerrar, empuja fuerte, ¿ves? Se centra más en el empujar fuerte que en otra cosa. En este ejercicio, dice que eso que... Se centra mucho en el tema de ser más explosivo aquí. Aguantar bien la excéntrica y la concéntrica, ¡pam! Cambiando entrenamientos aquí en un momento. Un lucho para el repranger que yo quería, pero vamos a ir un poco más alto. Claro, meter ahí. Subele un par de plaquitas. Ni que sea. A ver, muéstranos la bomba. Muéstranos el bombeo. Uf. 277. Esos son más de 130 kilos, ¿eh? así que... como... 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 cada preparador, cada competidor, cómo se sienta. Pero este año lo ha hecho como más limpio aún. Que yo no digo que sea mejor o peor, simplemente digo que este año va más limpio, a lo mejor han tenido la condición para poder ajustar más cada semana, para así poder ver mientras tú estás entrenando, estás haciendo volumen, estás haciendo la alimentación correctamente, tienes una reacción más visual. Si tú estás en volumen, te has pasado, no ves tanto detalle, no hay tanto detalle que te puedas agarrar para ajustar, ¿no? No sé. Al final, él es el profesional, es Mr. Olimpia, tío. Se ve bien así, pues ahí vamos. A ver, los brazos al final siempre los ha tenido bien. A lo mejor si se saca la camiseta y no está tan bien de barriga y tal, pero yo lo veo bastante bien condicionado. Sobre todo el antebrazo. Estás ahí empapado ya, ¿no? Hombre, me has dejado el cuyos choncito sudando, tío. Limpialo, tío. Sobre todo el cuyos choncito, yo lo voy a hacer. Sobre todo el cuyos choncito, así que ahora el cuyos choncito está en efecto, nuevamente, el comercio, ya sabes, decently bueno, decently higher, y, ya sabes, yo duro como un bebé, así que... we'll be good. Duerme plano, como un bebé. Es baby Nick Walker. Ah, mira, pues ya lo tienes aquí al lado, tío. They have one over there, that's really good. But for as low as the seat goes, I can't get under it. ¿Cómo que no entras aquí, tío? This one's a little easier. Ah, sí, ni ajusta el peso ya, dice aquí está bien, ni el asiento, ni el peso, dice aquí, yo me veo bastante bien, creo que sí, que entramos, vamos, para dentro. No trabajar series muy cortas, 10-15, siempre estamos al lado, todo el entreno 10-15, 10-15. Sí, todo el entreno, 10-15, algunas 10-12, pero luego se queda 9, es que me he hecho 9, iba a 15, me he hecho 9, y es broma, pero bueno, no es tanta broma, al final es la verdad. Vamos ahí por la novena repetición, dice que eso lo va a hacer series pesadas, lo ha dicho antes, solo series pesadas, ya ni aproximación, ni nada, ahí vamos con todo. 10-10, 10, justo, ahí estamos, vale, bajas un pelín, otra máquina que no tenemos, seguro, es que me la estoy viendo, me la estoy viendo, vale, entonces ha dicho que se le ponen el peso ligerito, para elevar al máximo, pero me sale un poco raro, el rebote ese que pega arriba, no, mira top, mira, es que hace así como que bloquea, el chat. ¿Qué pasa tío? ¿Qué te has dejado? 10 libras, 10 libras, 10 libras, y estás blipando, eso es demasiado poco para ti, venga le ahí un pelín, 15 libras, son libras, pues no levanta muy pesado, yo pensaba que Nick era un poco más pesado, la verdad, a la hora de levantar los pesos, A ver, ok Estos son elevaciones, pero referente a antes El press Ah, pero se tocan Los discos, ¿no? ¿Ves? Tocan ahí los discos De ahí rebote que hay arriba Pero lo hace como muy Muy subido Ahí será la clave de los hombros Pero mirad Fijaros sobre todo en el codo ¿Veis el codo ahí? No se mueve Se queda ahí fijo, ¿sabes? La inclinación es esa El codo no va para adelante La palanca ahí está perfecta Por eso levanta tan tan poco peso Eso son 7 kilos nada más, ¿sabes? Por la palanca, tío, que tiene Brutal Ah, pero que tiene para apoyar el pecho y todo, claro Es que te vienen aquí con unas poleas Que ya ni las poleas las tenemos en el gimnasio That feels so good Between this one And like the The one that Atlantis has The seat at like side But you can lean on it from the rear That's incredible Ahí vamos pues And again, me doing a little more frequency I think is really paying off And for me It was just like You know, like I said in previous videos I just have to really Know the recovery process for me You know Like I said, being a bigger guy Training hard You know, eat more food now You know, when you obtain more muscle I don't want to say It's not easier to recover by any means But you know, you just have to really pay attention Especially when you're training Vale, entonces no lo sabe esa, eh A contar más masa Dice, cuesta más recuperarse Es bajar el tema de entrenos You know It's got to be aware of that shit Bueno, la verdad que es curioso, ¿no? También ha dicho que eso Que se meterá solo uno de posterior Porque el día de espalda también mete posterior Dice que hace uno y uno De posterior siempre Entonces, pues bueno Pero lo hace bastante bajo el movimiento, ¿no? La verdad que el movimiento es como Un poco más inclinado Para abajo En cambio Si tú lo haces en la máquina de pecho esa Las aberturas en pecho Lo haces al revés Como que el movimiento es un poco más neutro, ¿no? El codo se queda un poco más para arriba Es que ir así como más bajo Atacando un poco más a la zona dorsal Que no atacas a la dorsal Pero ya me entendéis Va fresh Ha dicho Ha ido a peluquero antes, eh De venirse para acá Sale del peluquerito Seguro Se ha ido así calar Podrías quitarle los agarres Así a lo mejor Estarías un poco más cómodo Pero bueno No vamos a decir nada A nuestro querido Nick La verdad que tener el colchoncito ese Que te polla aquí el pecho Es un... De gran ayuda Te da bastante estabilidad En final ahí está la clave Estas máquinas son demasiado nuevas, tío Incluso creo que la polea Se puede regular por aquí Con esto la regulas Y la puedes poner más plana Incluso del revés Empezar por abajo Wow Ahí vamos entonces Seria y pesada Bueno, trabaja muy controlado Muy pocas repes El peso que está usando No es muy elevado Mira cuánto ha dejado por aquí abajo Habrá como cinco placas Que hay mucho aquí Hay que aprender, tío Entregar así La verdad que cuesta Porque como que tú mismo dices Tío Déjame tirar peso, ¿sabes? Que al final también mola y tal Pero Trabajar aquí con la cabeza y todo Ahí está Ahí está Dos series nada más Entrena Si vas al fallo, bueno ya lo he dicho Que iba al fallo aquí con el hombro Pero no No he pensado que iría tan así Tan a pico Otra máquina que no tenemos Uno se acostumbra Esta de tríceps tiene muy buena pinta Es como un prescopa Pero en máquina Wow Muy muy buena pinta Meterá un ejercicio nada más Como ha dicho el inicio del entreno Pero mira la condición que trae aquí en el tríceps La bola que tiene, tío El bíceps Es como trae, tío No, no Estos brazos ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién trae estos brazos, tío? Dímelo Wow Son enormes, tío Sobre todo el pico que tiene en el bíceps Me gusta bastante la forma del bíceps Como la trae Su genética al final, ¿no? Vamos ahí, Nick Vámonos Wow Sí, sí, os tira ahí Vale Entonces ahora off-season trabaja un poco menos Se ha entrenado un poco menos Y luego cuando esté ahí apretando Le sube la intensidad Le sube las repeticiones Las series y todo eso Bueno chicos, esto sería todo La verdad que hemos visto como entrenan aquí un profesional Un día de empujes Pero bueno, ya he dicho que es un poco off-season Que luego cuando está on Sube un poco más la intensidad Así que bueno, la verdad que bastante bien Hay que tener en cuenta esto del tempo Como entrenan a él Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos otros días Chao Otro día Otro día Otro día